El día de hoy hablaremos de esta hermosa chica, conocida en redes sociales como Genstar. A ella le encanta compartir fotografías en distintos lugares. Es modelo curvilínea, que ha modelado algunas de las referencias de Fashion Nova Curvy. Le encanta la fotografía y compartir distintos atuendos de moda. A ella le encanta compartir con todos sus seguidores y es una gran motivación para miles de personas, ya que nos comparte algunas frases motivadoras que te impulsarán a superar tus miedos y comenzar el gimnasio. Estas frases te mantenerán más enfocados en tus objetivos. Y aunque hay muy poca información sobre esta hermosa chica, siempre nos ha compartido sus fotografías y videos modelando. Hoy hablaremos un poco de frases motivacionales. Levántate y entrena. Repite esto todos los días. El éxito en el gimnasio comienza con la mentalidad correcta. Sudas ahora, pero brillas después. Cada gota de sudor te lleva un paso más cerca de tus objetivos. Nunca lo olvides. El dolor es temporal. La satisfacción es para siempre. El gimnasio puede ser tu terapia. No te rindas. Tu cuerpo merece lo mejor. El éxito en el gimnasio es para aquellos que trabajan duro y nunca se rinden.